Pues estamos por recibir unos créditos, unos microcréditos por parte de la presidencia, que un monto hasta 30 mil pesos, que nos van a ayudar para surtir mercancía y tener más ganancia para seguir trabajando para esta temporada de Navidad. ¿Cuál es el apoyo? ¿Se lo llevan a tiempo? Nos llegan esta semana para la de 30 mil pesos. ¿Y para cuántos beneficios? Son como 20 de Canacopi. ¿Ahora cómo va el motivo de la seguridad pública? Pues estamos bien ahorita. Pues hemos tenido el apoyo del presidente municipal, que se nos ha dado, y tenemos vigilancia permanente en el centro histórico. ¿Ya ha mejorado? Sí, nos han evitado muchos robos. Ya está funcionando el programa. Sí, sí nos benefició, se nos autorizó un permiso para cerrar calle Patoni, vino Suárez a 5 de febrero y nos fue muy bien. O sea, contamos con el apoyo. Pues nos subieron como un 40, el buen fin. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?